Sueña muy difícil creer en el amor, nena Pero de repente, todo en mi cambió Este es el líder Sub, 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 eh De búrguete a ti Nena, con solo verte a ti Soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor Me quema como un fuego y me derrite como un sol Me has hechizado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Yo que me enamoré, rechacé Tú me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena, dime qué me pasó Desde el día está gris, igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Ese dulce beso me hizo soñar Nena, tú lo tienes todo Tú me haces vibrar Nena, con solo verte a ti Soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor Me quema como un fuego y me derrite como un sol Me has hechizado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Yo que mi amor rechacé Yo me atrapaste con tu pala y con tu re Nena, dime qué me pasó Que ese día está gris Igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Su, 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 t, t Nena, nena Nena, nena